Después de tanto tiempo No pudo borrar y después Todo terminó No supe más de ti Cambiaste y ya no vales Tu número cambió Mi perro se murió Y ahora estoy aquí Vivido Gracias por los días y las noches Que me hiciste soñar Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez estamos con estas hermosas clases de ciencias sociales Espero que estén muy bien en sus casas Para el día de hoy vamos a seguir trabajando las culturas preincaicas Sin duda que el Perú nos sorprende Porque hay una infinidad de culturas y pueblos antiguos que debemos de estudiar Para el día de hoy entonces tenemos el tema de la cultura Tiwanaku O Tiahuanaco Listo, esta cultura pertenece a un periodo llamado el Horizonte Medio ¿Listo? Muy bien A ver, vamos a hablar de la cultura Tiwanaku En un primer momento pues la primera persona que vio esta cultura Y podríamos decir que descubrió en ese sentido Ya fue el cronista español Pedro Cieza de León Pero ya en los siglos XIX, siglo XX Ya va a haber más arqueólogos ya científicamente Y se va a concluir que Tiwanaku pues tiene una antigüedad antes de Cristo Aproximadamente desde el año 1580 antes de Cristo Hasta los años 1200 después de Cristo Casi 3000 años ¿no? De desarrollo la cultura Tiwanaku Esto en la meseta del Collao ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a trabajar de lleno la cultura Tiwanaku Muy bien, vamos a empezar con la ubicación geográfica de la cultura Tiwanaku Bien, sabemos que esta cultura es una cultura netamente andina Y se desarrolló en el departamento de Puno Pero más que todo en Bolivia ya Pues su centro principal está en Bolivia Bueno, aparte de Puno porque hay una Podríamos decir que hay construcciones de Tiwanaku Donde muestra pues claramente que se expandió hasta esta parte Y no solo Puno sino también llegó Algunos mencionan hasta lo que es las costas de Tacna, Moquegua, Arequipa Inclusive hasta la zona pues este La sierra de Arequipa podríamos decir en ese sentido ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a trabajar esta hermosa cultura Es una cultura internacional porque no solo abarcó el Perú Sino también abarcó Bolivia, abarcó Chile Ya estos tres países Pero su centro principal fue La meseta del Collao Cerca al lago Titicaca Aproximadamente entre una altura de 3.780 metros Sobre el nivel del mar O sea que es una cultura que Pues tuvo muchos retos geográficos ¿No? Como el frío Y también las lluvias que se presentaron pues En verano ¿Listo? Bien, vamos a hablar de algunas características Por ejemplo Desde 1500 aproximadamente Antes de Cristo hasta 1200 Ya Hay datos que mencionan pues que se desarrollan En base a fechas como les dije Estas fechas pueden variar Ya Entonces Tehuanaco fue la cultura de mayor evolución En los Andes prehispánicos Ya Es una de las pocas culturas que ha dejado Impresionantes vestigios arqueológicos Ya Considerados como Este Buenos arquitectos de piedra Ya Tuvieron conocimiento de astronomía Matemáticas Geografía Y así sucesivamente Su base fue la agricultura Bueno Como en todas las culturas Pero esta agricultura Va a ser un poco diferente Porque A comparación de las otras Que se desarrollaron en la costa Y en la costa pues hay una gran producción De vegetales Y todo ello Pero imagínense Hacer agricultura pues en la sierra Es complicado Porque Por el frío Podríamos decir que No crece mucho Pues la planta No se desarrolla Ya Pero ellos desarrollaron técnicas especiales Para tener producción ¿Listo? Bien Organización económica Entonces la economía de Tehuanaco Se basó en la ganadería Agricultura Comercio Artesanía Cerámica Ya Arquitectura Testinería Escultura Y pesquería también La pesca obviamente Que lo realizaron en los ríos Y también en el lago Titicaca Y si hablamos de ganadería Obviamente que Se dedicaron a la crianza De cameleos sudamericanos Si hablamos agricultura Pues ahí está La papa La quinoa Productos netamente andinos Y también desarrollaron Una tecnología Para la conservación De la papa Y la carne En este caso Los Tehuanaco Van a ser los primeros En convertir O sea En la técnica Para preservar alimentos La papa La convirtieron En chuño Ya Y también Vamos a ver Que la carne Para poder Conservarla Tú sabes Que si dejas la carne Ahí por ahí Pues luego Pues se malogra ¿Verdad? Se pudre Pero los Tehuanaco Elaboraron El charqui Convirtiendo así De esta manera La carne Bueno La preservaron De esta manera Convirtiéndola En charqui ¿Listo? Muy bien O cecina Algunos la mencionan Así cecina Ya O chalona Pero el charqui Es diferente ¿Ya? Muy bien Bueno Fueron artesanos Muy buenos Ya trabajaron Pues la lana La arcilla La piedra También El bronce Fueron los primeros En establecer El bronce Que es la aleación Entre el cobre Y el estaño ¿Listo? Muy bien Entonces vamos a ver Que lo principal De la cultura Tehuanaco Lo principal De la cultura Tehuanaco Va a ser La elaboración De vasijas Ya vasijas Estas vasijas Conocidas Como vasos ceremoniales O el más común Es el quero ¿Listo? Muy bien Vamos a ver Que también hicieron Cerámicas Relacionadas A Bueno A los camelios Sudamericanos ¿Ya? Bien Entonces Vamos a ver Que En Tehuanaco Va a destacar También Ya En Tehuanaco Va a destacar También Un dios Particular Podríamos decir Que es el dios Creador Del mundo Andino ¿Ya? Y vamos A encontrar Al dios Viracocha O Viracocha Entonces No solo Hemos visto Que Viracocha Va a estar En Chavín Sino también Va a estar presente Aquí en la cultura Tehuanaco ¿Listo? Si hablamos de arquitectura Pues este Dentro de De Tehuanaco Destacas Que su arquitectura Era megalítica Quiere decir Que hicieron Grandes construcciones Casi Comparados Con los incas Bueno Más inferiores Ya Pero En esta parte De En la meseta Del Collao Sin duda Que sobresalieron La cultura Tehuanaquense ¿Listo? El centro principal De la cultura Tehuanaco Fue el templo De Calasasaya Ya Donde ahí Vamos a ver A la portada Del sol Que es Sin duda La escultura Más importante Y que llama La atención De los turistas Tenemos otras Edificaciones Por supuesto Como el templete El kericala El putina La cacu Coyu Las pirámides De Acapana Pumapuncu Huilapucara Y que servían De residencia Para la élite Sacerdotal ¿Listo? Fue una Cultura Teocrática Ahí podemos ver La elaboración De Este Las Bueno Las construcciones De la cultura Tiahuanaco ¿Listo? Ahí está Bien Vamos al templo De Acapana Como pueden ustedes Observar La mayoría De las obras Fueron Hechas En base A piedra Ya Por eso Se les considera Buenos arquitectos Y fue Pues No fue De pequeño tamaño Sino Fue de gran tamaño Ya Bien Vamos a ver Ahí está El templo Del Puma Puncu Ya Ahí está El templo Al Puma Bueno El Puma Un felino Destacado En los Andes ¿Listo? Ellos también Vamos a ver Que van a seguir Con la trilogía Va a destacar El felino En este caso El Puma También El cóndor Y la serpiente Vamos a ver Pequeños dibujos Dentro de estas construcciones Hechas de piedra Ahí se puede apreciar El gran tamaño Que tienen Pues aquí Tenemos el templo De Kalasasaya Uno de los templos Más importantes Que tiene La cultura La Tiahuanaco Por el tema De que dentro De pues Sus construcciones Vamos a encontrar Vamos a encontrar A la portada Del sol Vamos a encontrar Al monolito Ponce Y también Vamos a encontrar Al monolito Vene ¿Listo? Bien Si hablamos más De la arquitectura De Tiahuanaco También vamos a ver A las chulpas De Siyustani Que se encuentran En Puno Me refería a eso Que pues para algunos Mencionan que Fueron pequeños Cementerios ¿No? Bien Bien Entonces Ahí está Vamos A ver Aquí A la portada Del sol Ya Ahí está Es un monolito O sea Quiere decir Que es una construcción De 4 metros De largo Por 2.18 De ancho Donde Pues aquí Vamos a encontrar Que está tallada Impregnada La imagen Del dios Más importante Del mundo andino El dios Viracocha Y obviamente Que no está solo El dios Viracocha Como ustedes pueden apreciar En la parte superior En la parte de arriba En el centro Ahí está El dios Viracocha El dios de los Báculos O dios Llorón Que más adelante Vamos a ver Que este Posee una pequeña lágrima Ahí ¿Listo? A ver ¿Qué más? Vamos a ver También Que está rodeado Por pequeños Geniesillos Ya Ahí Ustedes pueden apreciar En la parte de abajo La parte derecha De abajo Ya está rodeada Por esas figuras ¿Listo? Bien Ahí está Las chulpas Las chulpas Que les comenté Esto lo podemos Encontrar En el departamento De Puno Cerca A una zona Llamada Pues Yusani Una zona llamada Pucará Ya cerca Y no sé No sé si ustedes Todos El pueblo Va a ser sometido Va a ser sometido Vamos a ver Que el pueblo Estaba conformado Por campesinos Pastores Artesanos Pescadores Y cargadores Bien Si hablamos De las esculturas Tenemos más esculturas ¿No? Aquí Este es un monolito Quiere decir Que es una escultura De piedra Pero de gran tamaño Ya aproximadamente Más de dos metros Ya Esta Pequeña figura Como puedes ver Se llama El monolito Bennett En base a mediciones Listo Está entre los siete metros Aproximadamente Y treinta centímetros Ya Y bueno El nombre Lleva en base A su descubridor El señor Bennett Ya Hay otro monolito Que se llama El monolito Ponce Que también Tiene casi las mismas Características Ya Pero si Si te dicen monolitos Son estas grandes esculturas De piedra Listo Muy bien A ver Vamos a Hablar un poco De La portada del sol Que es lo más importante Pero antes También quiero aclarar Ciertos puntos Si estos señores Pues Tenían complicaciones Porque no tanto Abarcaban la costa Sino la sierra ¿Cómo obtenían Sus productos? Ellos Elaboraban Técnicas como Los guaruaru O camellones Que eran Una especie De chacritas Pero Estas estaban Cerca A las lagunas Y de esa manera Pues Este Las tierras Se mantenían Húmedas Y los productos Crecían con Normalidad Ya Van a establecer También el control Vertical De los pisos Ecológicos O sea Que En base A estas técnicas Tenían los productos Que daba tanto En la costa Los productos Que daban En la sierra Y en la ceja De selva Ya Entonces Van a ser Muy buenos En la agricultura La cultura Tiahuanaquense ¿Listo? Muy bien Ahí está Ahora También me estaba olvidando De comentarles Que ellos fueron Los primeros En transformar Las montañas Tú sabes Que en las montañas No se pueden Sembrar Porque tienen Gran pendiente Pero ellos Elaboraron La andenería Y pues Si vas a Cusco Vas a ver Una gran andenería Hecha por los incas Pero déjame decirte Que Los tiahuanacos Fueron los primeros En realizar Esta técnica De andenería Obviamente Que los incas Después Más adelante La van a Perfeccionar Ya La van a Perfeccionar Pero sin duda También hemos visto Andenería En la cultura Churajón Ya Hemos visto Andenería Eso quiere decir Pues Mencionan Que la cultura Churajón Pues Sus orígenes La tuvieron En la cultura Tiahuanaco Pueblos Tiahuanaquenses Tal vez Grupos de familias Desde la meseta Del Collao Llegaron Por acá Por Polovaya Y ahí pues Sentaron Otro pueblo El cual Pues se denomina La cultura Churajón Listo Muy bien Vamos a hablar Un poco De la portada Del sol Y que en si Es la portada Del sol O cual es La interpretación Que se tiene Ya Bueno Hasta el momento Todavía se sigue Investigando Ya que quiere O sea Porque la elaboración De la portada Del sol Pero Hay ciertas Leyendas Aymaras Ya Que mencionan Que esta puerta Del sol Es una puerta De salvación Es una puerta Secreta Ya Que pues Sin duda Ayuda A la humanidad Cuando esta humanidad Pues está En apuros ¿No? Bueno Es todo un tema Mitológico Que tiene esta portada Del sol Es como Ir a otra dimensión ¿Listo? Bien Y obviamente Que Todo pues Está encabezada Ya encabezada O enfocada En el dios Principal El dios Creador El dios Supremo Del mundo Andino El dios Viracocha Que lo vamos a encontrar También en la cultura Huari Y que la vamos a encontrar También en la cultura Inca ¿Listo? Muy bien Entonces Ahí está Espero que les haya gustado Esta clase De La cultura Tiahuanaco Nos vemos Muy pronto Cuídense Si